Hay expectativas en Siria ante la petición de Mahmoud Abbas de dirigirse a la Asamblea General de Naciones Unidas para pedir el reconocimiento del Estado palestino. Nuestro corresponsal para Oriente Medio, Hisham Wanous, nos da más detalles sobre las reacciones en ese país. Saludos Hisham, te escuchamos. Hola, saludos estimados televidentes. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, le ha informado oficialmente al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, su intención de dirigirse a la ONU para obtener el reconocimiento pleno a un Estado palestino independiente. A su vez, Ban Ki-moon informó que el proceso de obtener la membresía de un Estado palestino se llevará a cabo en base o en función de las medidas vigentes en la ONU y que el caso de Palestina se va a remitir ante el presidente del Consejo de Seguridad de la ONU. Realmente, este paso, además de chocar con el rechazo de Estados Unidos, Israel y las presiones de la Unión Europea, el Cuarteto Internacional, ha generado divididas reacciones entre las diferentes facciones palestinas con sede en la capital de Siria, Damasco. El movimiento de resistencia nacional Hamas y el movimiento del Jihad Islámico han expresado su rechazo a este paso, asegurando que Mahmoud Abbas ha tomado la decisión de forma unilateral sin consultarlo con las diferentes corrientes políticas en el país y afirmaron que este paso podría tener repercusiones graves sobre el proyecto nacional palestino, especialmente la causa de los refugiados. Mientras, el movimiento de Al-Fateha y el movimiento del Partido Popular palestino han apoyado y han expresado su apoyo a esta iniciativa del presidente Abbas. A su vez, los refugiados palestinos en Siria informaron que, en su mayoría, apoyan obtener el reconocimiento de un Estado palestino, pero insisten en la necesidad de preservar el derecho al retorno, especialmente aquellos palestinos que tuvieron que abandonar su país a la fuerza, sus hogares a la fuerza en el año 1948, porque dicen que reconocer a un Estado palestino en los límites del año 1967 implica renunciar su derecho a retornar a sus territorios. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volvemos a los estudios.